Las cosas que queríamos mencionarte es que acá en lo que es Panapark, como hay suficiente zona verde, puedes hacer lo que es camping y coordinarte acá con los encargados para que ellos puedan hacerte un espacio, ya sea con una iglesia, un comité de jóvenes. Y tú puedas realizar acá lo que es un campamento y puedes ver que con facilidad hay lugares donde puedas montar tus tiendas de campaña para poder tener un camping de una manera diferente en una zona ecológica de Santa Ana. Aquí estamos en un lugar turístico y la respectiva sopita no podía faltar, gente, así que vamos a ser los que nos acompañen en este rico y delicioso almuerzo. Estamos acá con la familia y algunos amigos en lo que es Centro Recreativo Panapark. Ahí pueden ver para los hermanos que están en otras naciones, miren ahí la sopita deliciosa, espero que se le haga agua a la boquita y que recuerde viejos tiempos cuando estaba acá en El Salvador. ¿Qué puede decir Anita del sopón? Está súper rico. ¿Le gustó el sopón? Y ya preguntó quién hizo la sopa. La cuña. ¿Quién hizo la sopa? Se mandó la cuña. ¿Quién hizo la sopa? Ahí tenemos el marco. Yo lo he visto. Y ya me acuerdo lo mismo. ¿La sopa? Yo lo hice. ¿Cómo hiciste la sopa? Contanos ahí para los que quieren hacer sopita en el río. Primero hay que matar el pollo. Primero hay que hacer lo que sea huevo, empollar lo que nazca. ¿Qué más? ¿Qué más? Se prepara el pollito con 7 respectivas especies, olorzitos, cebolla, ajo, sile verde, tomate. Se pone en la sopita, se le echan los consumí, un poquito de arroz, todas las verduras, zanahoria, papa, whisky. Y si hubiera también se le puede poner pipián o ajo, se deja que se goza todo y luego a comerla. ¿Algo te gustan de echarle limón a las hojitas? A mí particularmente no me gustan, pero hay muchas personas que sí las toman, así que cada cosa queda al gusto de cada cliente. Bueno, ahí pueden ver gente, estamos disfrutando lo que es un pedacito de melón. Como pueden ver, aquí estamos degustando lo que es el meloncito, es fruta de época y por ahí andan las moquitas queriendo comer, así que salud. ¿Al menos aquí te llevan con un casquita? Hay que ver con el teléfono, el tío de amiguales. Pero tiene la fruta. Sí, sí, sí. Bueno, aquí andamos metidos ya en la pool party, en la piscina, en la tienda de piscina, junto con Anita. Anita, 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 miren, Anita no para de meterse en el agua, yo creo que va a terminar siendo sirena, Anita. Estamos aquí ya dentro de la piscina, vamos a buscar un poco de donde poder estar en la sombra, porque hemos estado llevando bastante sol. Todos estos días nos hemos estado asoleando para crear el contenido para ustedes, chulos y chulas. Así que estamos buscando un poco de sombra, ya que la verdad cansa tener que asolearse todos los días. Nos estamos poniendo hasta prietillo ya, de tanto llevar sol. Vamos a terminar siendo morenitos, así que espero que les guste el contenido. Recuérdense, City Tour El Salvador, tanto en Facebook como en YouTube. Así que denos su like, comenten, compartan el contenido. Esto nos va a ayudar a seguir creciendo. Queremos agradecer a las comunidades que nos siguen, como la de Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, que es la comunidad que hace turismo interno, y por la cual hacemos bastantes lugares turísticos en El Salvador para que puedan visitarlos, ¿verdad, Anita? Sí. ¿Cómo está el agua, Anita? Está heladita. Está bastante heladita. Sí. Le comentaba aquí a los chicos que buscaban la sombra, porque estos días nos hemos pegado unas asoleadas buscando contenido. Sí, si nos miran negritos es porque andamos quemaditos. Es porque estamos puro pan tostado, ¿verdad? Sí. Así que ya sabes, si nos miran un poco morenitos, es porque hemos andado haciendo contenido en lugares turísticos y nos hemos asoleado bastante. Aquí están, chiquitines, el tradicional canto de las chicharras. Aquí si hay chicharritas, pueden oírlo. ¿Y quién es la botella? ¿O echar agua? ¿No se la venga a tomar? 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 ¿No se elas p****? ¡Suscríbete!